Sin cerrar costos, ministro Ramírez reitera que aerolíneas deben bajar precio de pasajes. En espera, pasajeros siguen sin encontrar boletos a pocas semanas de temporada vacacional. Exigencia, presidente Maduro afirma que implicados en magnicidio deben pagar con cárcel. Decisión judicial, por cuarta vez niegan medida humanitaria a Iván Simonovic. Prueba negativa, ministerio de salud descarta presencia del virus chikungunya en Venezuela. Sacudón, al menos 29 heridos de jacismo de 6.1 al suroccidente de China. Avanzando, venezolana Búgurusa sigue haciendo historia en el Roland Garros. Siguen los éxitos, Jennifer López promociona su octavo álbum de estudio. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Elianta Quintero y quien les habla, José Manuel Dopazo. Estamos listos para contarles lo más importante ocurrido hasta el momento. Comenzamos. El gobierno nacional liquidará 1.188 millones de dólares a 939 empresas de alimentación, salud, industrias, comercio y agricultura. Así lo anunció Rafael Ramírez, vicepresidente del área económica, quien dijo además entregarán dólares a las aerolíneas, las cuales deben bajar los precios de los pasajes. Liz Flores tiene los detalles. Explicó el ministro Rafael Ramírez que a partir del próximo lunes liquidarán los dólares pendientes a las empresas priorizadas que contribuyen con el desarrollo económico. Un 81% de cobertura al sector, es decir, el 81% de las empresas que se dedican al tema de la alimentación y la agricultura van a tener canceladas sus liquidaciones pendientes de divisas. El 73% del sector, el 73% del sector, está siendo atendido en este pago, esta cancelación de divisas. En el sector de químicos y plásticos, el 31% de las empresas, en el sector de industrias, el 20%, nosotros queremos agregar, resaltar que químicos, plásticos, industria extraversal, exactamente, agroindustria extraversal, pero hemos identificado a las empresas más importantes en el sector productivo y el resto de los sectores que no están caracterizados en ninguno de ellos. También cancelarán 487 millones de dólares a las líneas aéreas. Las líneas aéreas tienen que ajustar sus boletos a lo normal, a lo real. Las líneas aéreas estaban castigando a nuestros usuarios, a nuestros ciudadanos. Tienen en sus sistemas, por sus distintas apreciaciones respecto a nuestra economía o lo que fuere, pero la realidad es que duplican el precio del pasaje y que en este país a nuestros ciudadanos le venden los pasajes como si fuera solo clase ejecutiva y primera clase. El compromiso de ellos, nosotros vamos a cancelar lo que hemos acordado que es justo, pero el compromiso es que ellos tienen que bajar el precio de los boletos aéreos. Tienen que bajarlo, tienen que ajustarlo. Ahí se tomó la decisión de que a partir del mes de julio esa actividad vaya por SICAP II. Yo creo que es lo más transparente, es lo más importante, que aquí ese tipo de necesidades o servicios no tienen por qué depender de las divisas que asignó al Estado. El que quiera viajar va a poder ir a su cuenta bancaria, va a poder ir al banco, comprar sus divisas. En total liquidarán 2.118 millones de dólares a los sectores priorizados de la economía bajo el compromiso de reactivación inmediata de la producción para garantizar el abastecimiento. Las solicitudes de dólares son revisadas en detalle. Hay una gran ensambladora de vehículos en el país, no voy a mencionarla, porque no tiene sentido que exigía un pago de más de 3.600 millones de dólares. Bueno, hicimos una revisión, ellos tenían una visión distinta, nosotros los ajustamos a la visión real y resulta que el pago pendiente son apenas 400 millones de dólares. Es decir, en una sola revisión hicimos una reducción de más de 2.500 millones de dólares. Ratificó el ministro Rafael Ramírez que la acción del gobierno estará centrada en brindar apoyo a las empresas para fortalecer la producción nacional. Además dijo que aplicarán la fórmula anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, de PAP, producción, abastecimiento y precios justos. Para ello velarán por el adecuado uso de las divisas y continuarán la lucha contra la especulación. Desde PDVSA en La Campiña, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. Y se acercan las vacaciones y los pasajeros siguen sin encontrar disponibilidad de boletos aéreos. Piden al gobierno que cumple sus compromisos con las líneas aéreas. Claudia Andrade nos amplía. Hay mucha expectativa y nerviosismo entre los pasajeros y operadores de las agencias de viaje. Por eso le piden al gobierno que aclare cuanto antes cómo va a ser el ajuste a precios y cada dos de los boletos. Las familias están organizándose en vista de que vienen las vacaciones para adecuar su presupuesto a las tarifas en las que estén los pasajes aéreos y temen que este ajuste haga incomprable los tiques aéreos. Vine por la situación de la expectativa que hay con lo del dólar CICAT. ¿Y cuándo va a viajar? Antes del 10 de julio. Probablemente, porque es por la misma situación que hay. Por la misma expectativa. Yo creo que debería haber un poquito más de información para los usuarios y para las usuarias. ¿Está tratando de viajar antes de que pueda subir? Antes de que pueda. Esa es la realidad de nosotros los venezolans. Tratar de viajar antes de que pueda subir. Porque no sé si después que suba pueda poder viajar. ¿Me entiendes? Porque el salario promedio serán 10.000 bolívares aquí. Y si un pasaje vale 100.000, ¿quién va a poder viajar? Las agencias de viajes esperan que el gobierno cumpla el cronograma de pago con las líneas aéreas. Pues de lo contrario, dice, va a ser imposible que se reactive el mercado. Esperemos que sea verdad, que van a pagarle y que se abran las líneas y que sea, como te digo, al ellos pagarle, ellos se abren. Si ellos no pagan, no se van a abrir. Pero estamos parados. Desde enero estamos parados. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay que hacer. Nos preocupa, ya hemos tenido retiro de personal, porque sobre todo los operadores, que ellos ganan comisión a través de las ventas, no les está dando su salario, pues. Ellos tienen salario más comisión, pero la situación los han conllevado a retiro del área. Entonces es preocupante. Preocupante, pero aún así tenemos como la posibilidad de que el gobierno pueda resolver toda esta situación. El gobierno anunció ayer que espera en 10 días llegar a un consenso sobre las tarifas de los pasajes aéreos. Desde Sabana Grande, Claudia Andrade, Noticiero, Benevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que los implicados en los planes de magnicidio pagarán con cárcel. El primer mandatario nacional informó que la Fiscalía General de la República solicitó al SEBIN realizar las investigaciones pertinentes al caso. A estos homicidas, a estos magnicidas que lo que les sale es cárcel, no tengo ninguna duda que la justicia tiene que funcionar hasta sus últimas consecuencias. No tengo ninguna duda. Solo la justicia nos dará paz y estabilidad política. Solo la justicia. El jefe de Estado acusó a algunos medios de comunicación de defender a los señalados de planes en contra del gobierno. Y así lo denuncio. Frente a un plan comprobado para asesinar al jefe de Estado, el periódico El Universal sale a convertirse en el defensor de los que se han complotado para asesinarme. Y digo al Universal y puedo decir no sé cuántos periódicos de la burguesía, que lo que dan es vergüenza. O sea, salen a decir que Jorge Rodríguez, vocero del alto mando político de la revolución, va a ser demandado por violar la ley y haber intervenido los correos electrónicos de un grupo de personas honorables. ¡El mundo al revés! Durante la graduación de la segunda promoción de la Universidad Bolivariana de Trabajadores, el jefe de Estado anunció la creación de dos nuevas universidades nacionales. La juez de ejecución de Aragua, Adamarina Armas, negó que por cuarta vez en la medida humanitaria al ex comisario Iván Simunovic hiciera efectiva, quien lleva cuatro días de huelga de hambre en reclamo de su libertad. Piden al Tribunal Supremo de Justicia que se aboque. La defensa de Simunovic denunció que la decisión se basa en un informe del 2013 de un médico que no lo evaluó. ¿La irregularidad cuál es? Que después del informe de septiembre del año 2013, existen numerosísimos exámenes que se le han hecho a Iván Simunovic que denotan su delicado estado de salud, los cuales no fueron tomados en cuenta por la juez en la decisión que adoptó. Y quiero denunciar que esas irregularidades ya son intolerables. Pidiéndole a la sala constitucional que recabe el expediente de Maracay, que se percate de todas las irregularidades que se está denunciando y que ponga cese a todas estas actuaciones del Poder Judicial del Estado de Aragua que ponen en tela de juicio su honorabilidad, su credibilidad y su prestigio. Dicen que algunos estudios no están en el expediente. Además señalan que hay irregularidades con la fecha de emisión de la sentencia en contra de la medida humanitaria. Rechazan que la fiscal Luis Ortega Díaz diga que Simunovic está bien de saludo. Es sorprendente que la doctora Luis Ortega Díaz haga esas afirmaciones porque ahí lo que se presentó a Ramo Verde fue un fiscal de derechos fundamentales que habló con Simunovic y le preguntó cómo estaba y cómo estaba la huelga de hambre. Ese fiscal no se hizo acompañar de ningún médico forense y ese fiscal tampoco es médico y tampoco examinaron a Simunovic. La familia está preocupada por el deterioro de la salud de Simunovic tras cuatro días de huelga de hambre y le pedirán que suspenda la medida. Jorge Rodríguez, miembro del alto mando político de la revolución, presentó este viernes una nueva conversación vía correo electrónico entre algunos dirigentes opositores que a su juicio demuestran que están involucrados en un presunto plan de magnicidio y golpe de Estado. José Leonardo Nava nos reporta. Asunto, respuesta, alto mando político denuncio en plan de magnicidio y golpe militar contra Nicolás Maduro. Y le dice, y como verás, los correos míos, él, Pedro Ureli, a Diego Arria. En su dirección, diego.arria.gmail.com Y como verás, los correos míos se divulgaron. Te dije que Apple no es nada seguro. El alcalde de Caracas, quien estuvo acompañado de la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, y el gobernador del Estado de Aragua, Tarek Aleixami, calificó de irresponsable la posición asumida por el secretario ejecutivo de la mesa de la unidad, Ramón Guillermo Aveledo, quien, según él, debió por lo menos pedir una investigación. Un poco más de responsabilidad, un poco más de sindéresis y que no despachara con comentarios bufonescos una denuncia tan grave porque al usted quitarle fuerza, valor al burlarse de esta denuncia se está siendo cómplice de los graves hechos que nosotros estamos denunciando. Nego además que al haber difundido las supuestas pruebas, ellos estén cometiendo algún delito. Ahora nosotros no estamos violentando en modo alguno el desarrollo de la investigación ni las pruebas. El valor probatorio, en efecto, por eso este señor salta hacia adelante y dice los headers, los headers, los headers o encabezados están en posesión de todas esas direcciones de correo electrónico. ¿Qué es eso? Bueno, el encabezado, el llamado código fuente de ese correo, la certificación electrónica y la dirección IP junto con el cuerpo del correo. Los representantes del alto mando político reiteraron que en los próximos días revelarán otras pruebas sobre un golpe militar que se estaría fraguando en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Además, darán a conocer los nombres de otros funcionarios pertenecientes al Departamento de Estado norteamericano que estarían presuntamente implicados en los planes de magnicidio. José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El partido COPEI solicitó ante la Conferencia Episcopal Venezolana la mediación del Papa Francisco para lograr la liberación del ex comisario Iván Simonovis y otros presos. Adriana Andrade nos cuenta que COPEI pide a los venezolanos mantenerse en oración. Esperamos que ante esa intervención directa, pues podamos conseguir medidas humanitarias para el caso de todos los presos, para el caso especial de Iván Simonovis. Declararse en huelga de hambre en Venezuela es prácticamente condenarte a la muerte. Enríquez rechazó las declaraciones de la Fiscal General de la República sobre el caso y aseguró que al ex comisario le han diagnosticado 22 patologías médicamente comprobadas. Esa declaración es un reflejo de la degradación moral a la que se ha llegado en Venezuela. Me parece de un cinismo terrible y yo creo que es una expresión más de la crisis de valores que está sufriendo Venezuela. Con respecto al diálogo, el dirigente de COPEI aseguró que se mantendrá congelado hasta tanto el Ejecutivo Nacional cumpla con lo acordado. Adriana Andrade, Noticiero, Benevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, señaló que en las investigaciones del plan magnicida trabajan varios organismos de seguridad e inteligencia del país y que permanecen atentos a las órdenes que emitan los tribunales sobre las personas vinculadas a esas acciones. Dijo que existe un grupo que quiere hacer resurgir la guarimba en algunos estados del país como parte del plan desestabilizador para mantener focos de violencia. Este viernes, el ministro Rodríguez Torres entregó a organismos del Estado 52 gandolas incautadas en la frontera con material ferroso que pretendía ser trasladado a Colombia como contrabando de extracción. El ministerio de la Comisión fue entregado casi un poco más de mil toneladas de material ferroso para construir cabillas, fabricar cabillas. Fue entregado al Ministerio, perdón, a la Siderúrica Nacional y ahora las gandolas van a estar puestas al servicio de la Fuerza Armada, del Ministerio de Alimentación, de la misma Siderúrica, el Ministerio de Relaciones Interiores, en fin, de instituciones que requieren de este material rodante para usarlo, para servirle a los venezolanos. Rodríguez Torres informó que en los próximos días serán entregados otros 40 camiones también incautados en talleres judiciales. Julio Borges, Coordinador Nacional del Partido Primera Justicia, informó que un millón de venezolanos han pasado a la pobreza extrema en el último año en Venezuela. Borges dijo que esa cifra se traduce en 36% de incremento en la pobreza extrema y en 24% en pobreza durante el mismo periodo. El gobierno tiene que dejar de tapar la realidad, enfrentar la realidad, convocar al país a enfrentar esa realidad para que Venezuela pueda, entre todos, salir del caos en el que estamos metidos. Esa es nuestra filosofía, esa es nuestra visión, esa es nuestra lucha. Julio Borges además considera que la situación debe enfrentarse impulsando propuestas que promuevan el empleo, la seguridad, entre otras acciones. La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, se reunió con víctimas del concesionario La Venezolana a fin de escuchar sus peticiones y ofrecer información acerca de las actuaciones del Ministerio Público. Durante el encuentro, Ortega Díaz informó que hasta el mediodía de este viernes se ha atendido a 2.075 afectados y manifestó la disposición del Estado venezolano de realizar las diligencias necesarias para dar respuesta oportuna. Recordó que fue acordado el bloqueo en movilización de cuentas y otros instrumentos financieros del concesionario La Venezolana y de sus dueños, al igual que se decretó la prohibición de enajenar y grabar bienes a fin de garantizar el resarcimiento del daño causado a las personas afectadas. El gobernador del Estado, Miranda Enrique Capriles Radonsky, participó este viernes en un conversatorio con personas con discapacidad en los teques. Explicó que han dado ayuda a muchas personas para adquirir prótesis, pero algunas no las tienen porque no hay divisas y las empresas tienen 16 meses esperando la aprobación. Añadió que a todos los años crece la cifra de amputaciones y resaltó que en 2013 fueron 15.000 personas afectadas. Las personas con discapacidad merecen tener un país que le abra los brazos, que no sientan que el gobierno, tienen que lidiar con el gobierno, no jalarle al gobierno, pedirle auxilio al gobierno. Aquí cada quien tiene que tener la oportunidad de ejercer sus derechos, porque la única razón para ejercer nuestros derechos tiene que ser nuestra condición de ser venezolano y punto. El ministro para el transporte aéreo y acuático, Eber García Plaza, inspeccionó la obra de ampliación del aeropuerto internacional, José Antonio Anzuategui. María Gabriela Rondón tiene los detalles. García Plaza aseguró que el terminal aéreo tendrá un crecimiento del 300%, luego de la remodelación en la cual se están invirtiendo más de 150 millones de bolívares fuertes. En esta terminal una reparación para ampliar la misma. Estamos hablando prácticamente de un crecimiento cercano al 300%, pasará de un poco más de 4.000 a 15.000 metros cuadrados y los anzuateguenses y los venezolanos y extranjeros que utilizan esta terminal aérea ahora podrán tener prácticamente 32 campos. Se espera que esta obra sea entregada a principios del mes de septiembre, además de que próximamente inicie la construcción de un hotel en este terminal aéreo. Desde el Estado Anzuategui, María Gabriela Rondón, Noticiero, Benevisión. El jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, aseguró que la falta de respuesta del Estado en el caso del ex comisario Iván Simón Obis, se traduce en una condena a muerte. A juicio de Zambrano, negar la medida humanitaria a Simón Obis es una decisión extrema que sentencia la vía del ex funcionario, quien ha apelado a la huelga de hambre. Recordó que el estado de salud de Simón Obis es delicado y es candidato a una medida humanitaria. Este viernes, el ministro de Transporte Terrestre, Jaiman El Trudy, inauguró una proveeduría de repuestos en el sector Las Clavellinas de Guarenas, Estado Miranda. Explicó que es el quinto local que se abre en el Estado Miranda y el décimo tercero del país. Estima que beneficiarán a más de 7.000 transportistas de Petare, Guarenas, Guatire y Barlovento. Es decir, allí vendemos los siete artículos consumibles de mayor demanda de los transportistas. Cauchos, baterías, lubricantes, frenos, filtros de distintos tipos de aire, de gasolina, de aceite, etc. Durante la actividad también entregó 23 unidades a líneas de transporte de Guarenas, Guatire y Vargas. Los autobuses fueron financiados por Fontur. La Asociación de Egresados de la Universidad Central de Venezuela reconoció a todos los profesionales que cumplen 50 años de graduados de esa casa de estudios. La rectora de la UCB, Cecilia García Rocha, destacó la relevancia histórica que mantiene la principal universidad del país. El acto de hoy de reconocer a estos compañeros que han dado ejemplo en su profesión, en su vida, con 50 años ininterrumpidos de ejercicio profesional, egresados de esta universidad, ratifica el valor histórico de la pluralidad, de la equidad, de la libertad, de los valores democráticos y lo que es realmente esta universidad histórica que en menos de siete años arribará, si Dios quiere, a sus 300 años de historia. La presidenta de la Asociación de Egresados y Amigos de la UCB, Imelda Cisneros, resaltó el compromiso de los graduandos con su alma mater. Estamos otorgando el premio alma mater a un egresado notable que ha contribuido con el país, en este caso va a ser al doctor Otto Gómez Lima. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jessy Chacón, entregó camionetas para mejorar la operatividad de Corpoelec en el estado Carabobo. Chacón hizo una primera entrega de 28 camionetas y prometió la entrega de otras 2.000 para el año entrante. Asimismo, destacó los acuerdos que mantiene el gobierno con dos empresas nacionales, una ubicada en el estado Carabobo y la otra en el estado Zulia, las cuales llevarán a cabo el ensamblaje de camiones de marca Corpoelec para el próximo año. Por último, dijo estar haciendo todos los esfuerzos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Bien, salimos de nuestras fronteras. En China, 29 personas resultaron heridas luego de que un sismo de magnitud 6.1 sacudiera la provincia suroccidental de Yunnan. El terremoto ocurrió a las 9 y 20 horas local y se localizó en el este de Xinjiang, cerca de la frontera con Neymar. Las autoridades enviaron un equipo de 50 rescatistas a la zona para evaluar los daños materiales y atender a los heridos. El área afectada se encuentra en una región sísmica muy activa, ya que es el lugar donde convergen las placas tectónicas india y asiática, las cuales se les atribuye los terremotos de los años 2008, 2009 y 2011. Amigos, hacemos nuestra primera pausa. Ya venimos con más. ¿Qué sustenta la tesis del golpe de Estado en Venezuela? ¿Se avanza en los esfuerzos contra la inseguridad? De estos y otros temas estaré conversando con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Al descubierto con Eduardo Rodríguez Yoliti. Este y todos los domingos a las 11 de la noche por Bredevisión. Venezuela es un país privilegiado por lo bello de su naturaleza. Y depende de nuestra conciencia cuidarlo, amarlo y respetarlo. Siempre es un buen día para ser el buen venezolano. Aunque no lo creamos, una simple gotera pone en riesgo un recurso natural tan importante como lo es el agua. Utilizar con conciencia nuestros recursos naturales nos ubica como protagonistas de la conservación del medio ambiente. Ser conscientes y hacer un uso adecuado del agua cuesta poco y vale tanto. Noticiero Bredevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Bredevisión por Venezuela. Continuamos con más información de Nueva Esparta. El alcalde del municipio Mariño, Alfredo Díaz, denunció que 60% de la fuerza laboral en la isla se encuentra en riesgo por la caída del Puerto Libre. Díaz aseguró que las ventas en las tiendas de este régimen aduanero especial han disminuido en más de un 40%, lo cual significa que el municipio ha dejado de percibir en lo que va de año gran cantidad de recursos. Cercano a los 50 millones de bolívares. Aspera que la situación se normalice y que el comercio en espartano, y en especial aquel que tiene su centro de operaciones en por la mar, pueda reanimarse con la abstención de divisas. Tras realizar las pruebas de laboratorio pertinentes a una paciente sospechosa de portar el virus de chikungunya, el Instituto Nacional de Higiene descartó la presencia de esta enfermedad en el país. El pasado jueves 22 de mayo, una mujer procedente de República Dominicana ingresó a un centro de salud público con síntomas del virus, que ya ha sido reportado también en países de la región como Panamá y Guyana. José Toro Landaeta, director general sectorial del Ministerio para la Salud, informó que desde ese momento la paciente fue tratada con esteroides, tal como sugieren las pautas médicas internacionales, hasta que se logró descartar que no portaba la enfermedad. En Táchira, un enfrentamiento entre efectivos militares y estudiantes dejó un saldo de 14 heridos y dos vehículos calcinados. Javier Faría nos amplía. Los hechos tuvieron lugar en las adyacencias al comedor de la ULA, donde un autobús quedó calcinado. Los estudiantes responsabilizan a efectivos militares de 14 heridos con perdigón. También de haber quemado una moto, varios libros y derrumbar la cerca perimetral. No le importó lanzar bombas lacrimógenas dentro de la adyacencia de nuestro comedor. A nuestros estudiantes los agredieron. Un guardia nacional que detonó su arma de fuego 9 milímetros. Denuncian la incursión de infiltrados. Las autoridades piden se investigue el ingreso con armas de fuego al recinto universitario. ¿Cómo es posible que se esté violando en estos momentos de esta manera la autonomía que tienen las universidades, estas casas de estudio? En Táchira, Javier Faría, Noticiero, Benevisión. Seguimos en el estado Táchira. Allí las autoridades sanitarias de la entidad confirmaron que se registraron 32 nuevos casos de dengue en tres municipios y niegan un brote de la enfermedad en el estado. La epidemióloga regional, Nelsa Contreras, indicó que la mayoría de los pacientes con dengue son menores de 4 años y adultos entre los 18 y 44 años de edad. Tenemos 19 casos que se produjeron en San Cristóbal y en el municipio Uribante tenemos 7 casos. Y en el municipio Junín tenemos 6 casos. Ya después de estos casos, pues, gracias a Dios, pues, han sido resueltos a nivel hospitalario. O sea, no han necesitado mayor, no han pasado mayores consecuencias. Autoridades sanitarias en la entidad atribuyeron el repunte de la enfermedad a la llegada de las lluvias. Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNEX, trancaron la avenida Atlántico por varias horas para exigir seguridad. Jessica Brizola nos amplía la información. Ante los constantes robos y atracos, los estudiantes decidieron protestar en las calles para solicitar a los cuerpos de seguridad del estado y a las autoridades de la institución resguardo y protección dentro y fuera de la casa de estudio. Un aproximado de 90 estudiantes, además de profesores, fueron despojados de sus pertenencias dentro del aula de clases. Estábamos ahí viendo una materia con el profesor adentro y entran dos muchachos. Eran como de 17 a 20 años. Retiraron reloj, estaban encapuchados, laptops, celulares. Se le acerca, no está completa. De nada sirve, como dijo el compañero, tener el lado sur con vigilante y atrás, un monte. Detrás del monte hay una invasión. Dentro de la universidad eso está oscuro, no hay iluminación. Afirman que son robados de tres a cinco veces en la semana. Nosotros hoy en día exigimos que aquí en la sede Atlántica y en la sede de Villa Asia sea colocado un punto de control del Plan Patria Segura para que nos garantice a nosotros nuestra seguridad interna y así los profesores puedan venir a dar clases de manera satisfactoria sin estar predispuestos a que algún día o en algún momento vengan a asaltarnos o a llevarnos todas nuestras pertenencias. Por su parte, el vicerrector de la universidad se comprometió con los estudiantes a colocar todo el alumbrado interno de la institución. Sin embargo, esperan de los cuerpos de seguridad un planteamiento que sea constante. Desde el Estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Benevisión. En materia de sucesos, les contamos que un delincuente resultó abatido en la esquina del Cristo de la Avenida Fuerzas Armadas aquí en Caracas tras enfrentarse a comisiones de la División Contra Robos de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Euclides Sotillo nos amplía. Escuché los dos tiros y más nada y salí ya tal, en la patrulla ya. Aquí en esta entrada residencial adyacente a la sede de los bomberos del Distrito Capital de la Avenida Fuerzas Armadas al oeste de Caracas quedó el cuerpo sin vida de Héctor Enrique Madera de 21 años de edad tras enfrentarse a funcionarios de la Policía Científica. Recibió dos disparos. Este hombre, líder de la banda del Dillinger de San Agustín, era investigado por el 6CPC por varios delitos desde diciembre del 2003. Ahí le dieron tiros y después se lo llevaron a una patrulla. Es lo único. Y fíjate que el sangredor hasta donde llegó tuvimos que cerrar las puertas. Vecinos y comerciantes de la Avenida Fuerzas Armadas también denunciaron ser víctimas de hurtos y robos a mano armada con regularidad. Piden mayor patrullaje en la zona. Dicen que al final de la tarde la delincuencia toma el control del sector. Antes cerrábamos a las 10 y todo bien y ahora a las 6, 6 y media tenemos que irnos porque ya no se puede más. Lo que sí sé es que aquí la seguridad está fea. La policía científica no descarta en las próximas horas realizar unos allanamientos en el oeste de Caracas hasta dar con los demás integrantes de esta banda criminal. En la Avenida Fuerzas Armadas de Caracas, Euclides Sotillo, Noticiero, Buena Visión. Luego de 22 días desaparecido, fallado, muerto un taxista en la isla de Margarita. El cadáver de Alirio Jóvito Serrano fue encontrado en avanzado estado de descomposición en el sector Las Bermudes, municipio Díaz, por los efectivos del 6CPC. Según las investigaciones, se maneja el robo con móvil del homicidio. La última vez que se supo del paradero de la víctima fue el 9 de mayo cuando prestaba un servicio hacia Boca del Río. Funcionarios de la Medicatura Forense de Caña de Azúcar en el Estado de Aragua identificaron al sujeto que falleció este jueves durante un intento de atraco al jugador de béisbol, Errol Andrus, en la Avenida 19 de Abril de Maracay. Diego Alejandro Rodríguez Moreno es el nombre del sujeto que resultó muerto al recibir varios impactos de bala durante un enfrentamiento con un funcionario policial luego de intentar atracar a Andrus, cuando comía junto a su esposa en un establecimiento de comida rápida. El pelotero y otras seis personas resultaron heridas durante el enfrentamiento. Se conoció que dos de los presuntos delincuentes, quienes participaron en el hecho, se dieron a la fuga, pero resultaron heridos. No da pausa amigos, ya venimos con mucha más información. Los esperamos de vuelta. Este viernes a la medianoche, Jesús Sombrano, todo para mí. ¿Cuánto mide Jesús? Un 89. Me gustan las medidas de ese tipo, pero tienes muchas expectativas, ¿no? Claro que sí, muchas expectativas en este programa sexual desnudo. Vamos a ver qué me depara este viernes. Descúbrelo. Este viernes a la medianoche. Los esperamos aquí en Benevisión, no se lo pierdan. Amigos, continuamos con más de Noticiero Benevisión. Les contamos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que no descarta convocar en el futuro a una Asamblea Nacional Constituyente para incluir en la Carta Magna a las misiones sociales. Maduro asistió al taller del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones en el Teatro de la Academia Militar aquí en Caracas. Considera que los programas sociales son casi 10 años de creado, deberían tener carácter constitucional. Llegará el momento, llegará el momento en que demos el paso para convocar una constituyente y constitucionalizar las misiones y grandes misiones para el pueblo. Llegará su momento, llegará, todo tiene su momento en la vida. Anunció que vía habilitante decidió crear la Ley Orgánica de Misiones y Grandes Misiones. Para ello nombró una comisión presidencial. Ha nombrado una comisión presidencial que va a presidir el compañero Héctor Rodríguez, donde va a estar Héctor Rodríguez, la primera combatiente Cilia Flores y la compañera ministra de la mujer Andreina Tarazón como núcleo inicial de la comisión presidencial para la Ley Orgánica de Misiones y Grandes Misiones. El primer mandatario informó que la ministra para la mujer Andreina Tarazón abandona la Zundecop para asumir la presidencia del órgano superior que va a dirigir la gran misión Hogares de la Patria. El activista Rafael Narváez señaló que Lara ocupa el tercer lugar en violación de derechos humanos durante protestas desde el mes de febrero. Lidia Pérez nos dice que en ese estado se conformó un comité de víctimas y familiares de la represión. Rafael Narváez dice que 120 días sin respuesta de las instituciones del estado obliga a quienes sufrieron trato excesivo de la fuerza pública a unirse. Lara está formando ya el tercer lugar en cuanto a violación de derechos humanos. Y es lamentable que Carabó, Puerto Ordaz, Táchira, Lara sean los cuatro estados donde se ha sentido la represión con mucha fuerza, que no me alegra. Una represión desmedida sin ningún control. Mardini Jiménez afirmó que protestarla convirtió en víctima, rol que no buscaba y ahora persigue justicia. Vamos a bailar pegado el son que ellos nos pongan. Vamos al Palacio de Justicia, vamos al Ministerio Público, hagamos nuestras denuncias y mantengámonos firmes. Cansa, sí cansa, pero esto es una cuestión de resistencia. A mí no me gusta ir allí todos los días, pero hay que estar allí. Estos defensores de derechos fundamentales crearán agrupaciones similares en otros estados donde consideren que haya habido vulneraciones. Esperarán pacientes y si no dijeron que les queda el camino internacional. En el estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. El presidente del partido Podemos, Hidalgo Bolívar, manifestó el apoyo de esa tolda política a la causa de la medida humanitaria para el comisario Iván Simonovic. Eliezer Hernández tiene el reporte. El dirigente político aseguró que si un informe médico avala el estado de salud del ex comisario, es imperativo otorgarle el beneficio. Que una medida humanitaria debe demostrarse desde el punto de vista médico y amparado por una decisión judicial del comisario Simonovic debe ser ajustada a derecho, pero también acordada. Yo creo que el gobierno gana más con hidalguía que desconocer una realidad como esa. Bolívar señaló además que es necesario escuchar las peticiones que realiza el sector estudiantil, separándolos de los actores políticos. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento estudiantil, independientemente de sus expresiones políticas con las cuales a veces nosotros no estamos de acuerdo, pero hay una expresión genuina allí y hay una expresión política que tiene un plan distinto. Entonces nosotros no podemos unir sentimiento estudiantil con plan político. Finalmente el presidente de Podemos señaló que continuará apostando por el diálogo entre las partes, al tiempo que dejó claro su respaldo al primer mandatario nacional. Desde San Juan de los Morros, en el estado de Huarico, Elías Hernández. Noticiero Benevisión. La Habana es el principal destino turístico de Cuba al recibir más de un millón de visitantes al año. Manuel Covela hizo un recorrido por la capital de la isla y nos presenta varios de sus atractivos. Con el nombre de San Cristóbal de La Habana fue fundada esta ciudad el 16 de noviembre de 1519 bajo una ceiba donde años después fue levantado este monumento llamado El Templete que forma parte de un legado que ha despertado el interés y curiosidad de quienes la visitan. Principal receptor del turismo cultural, de negocios, de eventos, de ferias y congresos, de salud, de cruceros, entre otras modalidades. La Habana Vieja es la zona más antigua de la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre sus plazas, iglesias y diferentes tipos de arquitectura destacan el Hotel Ambos Mundos, La Bodeguita del Medio y el Bar Floridita, que deben su fama al escritor norteamericano Ernest Hemingway. Venezuela también está presente gracias al parque y la Casa Simón Bolívar. Hoy día la isla vive signos de apertura que se mezclan con íconos de la revolución. Esta plaza es una de las más grandes del mundo gracias a una extensión de 72.000 metros cuadrados y en ella se realizan multitudinarias manifestaciones como las del 1 de mayo a propósito de la celebración del Día del Trabajador. En definitiva, La Habana atesora un gran número de atractivos que llaman la atención de turistas de todo el mundo. Manuel Covela, Noticiero Benevisión. Revisamos lo que pasa en el mundo. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez admitió que no tiene pruebas en contra de su sucesor, Juan Manuel Santos, por el presunto ingreso de dinero del narcotráfico en la pasada campaña presidencial de 2010. Uribe dijo que a pesar de no poseer pruebas contra el jefe de Estado, llevó a la Procuraduría General información que compromete la campaña que hizo que Santos llegara a la presidencia hace cuatro años. En Corea del Sur, un submarinista murió cuando trataba de abrir un nuevo boquete para acceder al ferry que se hundió el mes pasado en donde fallecieron unas 300 personas. En Indonesia, el volcán Sanjian entró en erupción y arrojó una columna de ceniza de hasta 3 kilómetros de altura. La erupción se produjo después de un terremoto de magnitud 5.4, por lo que se elevó la alerta para los habitantes de la isla donde se halla el volcán de dos cráteres. En Estados Unidos, un incendio destruyó una planta de reciclaje en Los Ángeles sin causar heridos. La instalación almacenaba papel y cartón, los cuales sirvieron como catalizadores del incendio, que fue controlado después de tres horas. Y unos niños coreanos mostraron el mundo su talento para bailar música electrónica sin perder el ritmo. La niña no paró de bailar ni un segundo, mientras que su compañerito le animaba a ponerle más energía a la cosa. El video fue subido a YouTube el martes y ya tiene más de 7 millones de reproducciones. Mira, pero podemos contratarla para que te dé unas clasecitas de baile. Baila mejor que yo. Mujeres, pues definitivamente. Mejor vamos a hacer una pausa, ya venimos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches para todos. Desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Tremenda controversia ha desatado la agrupación juvenil One Direction. Luego de que se filtrara un video donde se les ve fumando una sustancia ilegal que podría ser marihuana, cientos de padres de sus fanáticas están furiosos por el mal ejemplo que dan a sus seguidoras, pero los abogados del grupo ya están tomando cartas en el asunto para evitar que esto manche la carrera de los chicos. Tom Cruise y Emily Blunt estrenaron en Nueva York, París y Londres en el mismo día su nueva película. Estos actores lograron la hazaña de asistir a la premiere que se realizó el mismo día en tres ciudades de dos continentes. En medio de cientos de fanáticos que gritaban sus nombres en una alfombra negra llegaron a París provenientes del estreno previo de la cinta en Londres. Mucha diversión, pero ¿sabes qué? Comenzamos en Londres, ahora París y luego Nueva York. No puedes estar cansado. En Age of Tomorrow, Cruise interpreta al comandante William Cage, quien lucha frente a unos alienígenas y muere tras matar a uno de ellos con sangre azul. El efecto de esa sangre sobre su organismo hace que Cruise se vuelva a despertar cada vez que muere en combate y en cada una de sus vidas logra descubrir una clave más para vencer a los alienígenas. Cambiamos de tema porque la cantante Selena Gomez padece de lupus. El abuelo de la ex chica Disney confirmó la noticia y aseguró que su nieta está recibiendo tratamiento y está mucho mejor. A principios de este año, Gomez ingresó en una clínica de rehabilitación debido a la excesiva presión a la que está sometida. Recientemente, Selena, quien es embajadora de UNICEF desde el 2009, aprovechó su viaje a Nepal para visitar a los niños desfavorecidos y además reencontrarse consigo misma. Y mientras Selena Gomez cuida su salud, se dice que su ex Justin Bieber pasó una noche loca con la top model Adriana Lima. Bieber subió una foto con esta modelo brasileña, una de las más deseadas del mundo. El cantante y Lima se encontraron en Francia y como ella se está divorciando, muchos aseguran que están juntos. Jennifer López promociona su octavo álbum de estudio. Fear of Love es el nuevo single de la boricua, el cual formará parte de su nuevo álbum ACA. El video se lleva a cabo en una zona desértica y con muy poca ropa. López la acompaña el modelo internacional David Gandhi. Así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan dulces sueños. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes aquí en Estrenos y Estrellas. Feliz fin de semana Federica. Amigos, hacemos una nueva pausa. La señora Thais Salazar requiere con carácter de urgencia donantes de sangre de tipo A negativo. Las personas que deseen colaborar pueden dirigirse al Centro Clínico Amado de Maracaibo, Estado Zulia o comunicarse a través de los siguientes números telefónicos. 0416-908-8088 o 0426-361-7499. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Comenzamos los deportes con tenis y el Roland Garros porque Garbín Bugurusa sigue haciendo historia. La tenista de origen venezolano y actual representante de España avanzó a los octavos de final del torneo parisino. Bugurusa derrotó a la eslovaca Anna Smidlova en set corridos por 6-2 y 6-4. Ahora la tenista de 20 años de edad enfrentará a la francesa Pauline Pometier. Siguen las sorpresas en el Roland Garros porque la croata Asla Tomajmogi eliminó a la polaca Anieska Raguanska con un doble 6-4. Ahora se medirá en octavos a la española Carla Suárez. La octava del ranking mundial María Sharapova no tuvo problemas para también obtener su pase octavo de final ya que de forma consecutiva venció a la argentina Paula Ormaechea con pizarra final de doble 6-0. Ahora la rusa buscará su pase a los cuartos de final ante la australiana Samantha Stussur. En la rama masculina Roger Federer avanzó a los octavos de final. El suizo derrotó al ruso Dmitry Tsurnov por 7-5, 6-7, 6-2 y 6-4. Federer campeón en la edición de 2009. Se las verá ahora con el letón Ernest Gullviz. En otro resultado el serbio y número 2 del mundo Novak Djokovic también avanzó en París tras batir al croata Marin Silik por 6-3, 6-2, 6-7 y 5-4. Ahora el serbio se medirá ante el francés Joe Wilfred Zonga en la búsqueda del único gran eslan faltante en su carrera. Vamos a cambiar al béisbol de las grandes ligas porque Carlos González alcanzó su octavo honrón de la temporada. Una jornada en la que Osvaldo Arcia y Azdrúbal Cabrera también destacaron con cuadrangular. Nos vamos al Progressive Field, parte alta del cuarto episodio y vemos en las imágenes a Carlos González quien conecta este honrón octavo de la temporada que permite a Colorado ponerse arriba con dos carreras. Luego vendría Azdrúbal Cabrera por Cleveland con su cuarto vuelo a cerca que sumaría dos rayitas más para los indios que terminaron ganando cinco carreras a dos a Colorado. González se fue de 3-1 con dos impulsadas y una anotada por Cleveland, Azdrúbal Cabrera, Ligo 4-1 con dos impulsadas y una anotada. En el Yankee Stadium, Osvaldo Arcia hizo lo mismo con este cuadrangular que ven aquí y que permitió a Cleveland irse arriba con la primera carrera en el segundo episodio. Minnesota terminó ganando seis carreras a una a los Yankees de Nueva York. Arcia se fue de 4-2 con una impulsada y dos anotadas. A 13 días para el Mundial de Fútbol Brasil 2014, el defensor del título, España, derrotó dos goles por cero a la selección de Bolivia en un partido amistoso previo a la cita mundialista. Fernando Torres inició con un gol de penal al minuto 51 y luego Andrés Iniesta remataría con este disparo para otorgar el segundo tanto a los 84. En la NBA, Miami Heat se coronó como el campeón de la Conferencia del Este y selló su pase a la gran final al vencer 117 por 92 a los Pacers de Indiana. El más valioso por Miami fue LeBron James con 25 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. Por Indiana fue Paul George con 29 unidades, 8 rebotes y 2 asistencias. Bueno amigos, de esta manera ponemos punto final la presente emisión. Recuerden, Noticiero, Benevisión, reporto, ustedes deciden. Feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.